Hola, buenas noches, bienvenidos. La noticia, el triste hecho se produjo en horas de la madrugada, causó gran conmoción y preocupación, obviamente. Un alumno del gimnasium cayó del primer piso. El joven tiene tan solo 13 años, se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital de niños. Luego de caer esta mañana desde el primer piso del Colegio de la Universidad Nacional de Tucumán, ubicado en 25 de mayo al 600. Según trascendió por versiones de otros alumnos, el chico habría estado sentado en una baranda cuando se produjo el accidente. El viernes será la ordenación del padre Carlos Sánchez. En los preparativos se hace sentir y se prevé que miles de personas participarán de la ceremonia en la catedral y de los festejos en el Estadio Monumental de Atlético. El padre Carlitos, como todos los conocemos, volvió a insistir en que será un pastor que participará en la vida de distintas parroquias y compartirá con las comunidades. Hasta aquí llegamos con las noticias. Que tengan ustedes un descanso reparador. Chao, hasta luego.